hola qué tal bienvenidos a mi cocina italiana hoy día vamos a hacer una receta le vamos a revelar a todo lo que está en todo el mundo el secreto de la mozzarella italiana como las hacemos nosotros aquí también las hacemos en casa y si se puede y todos la pueden hacer en todo el mundo los secretos los vamos a revelar en este vídeo la verdadera mozzarella italiana rica rica claro esta no es la mozzarella de búfala es otra mozzarella hecha con leche de vaca que es exquisita imagínate usted tiene un restaurante donde quieres donde lo tienes y no encuentra ese producto tan rico quieres hacer la pizza imagínate cuando le va a poner esa mozzarella encima de tu pizza que rico que es y también para comerlas así natural imagínate la meravilla de ese producto hecho de verdad en casa y todo lo pueden hacer solo tienes que estar cuidado porque vamos a revelar todos los secretos está listo porque 3 2 1 comenzamos nuestra preparación comenzamos hablando de la leche la leche que necesitamos aquí son 5 litros necesitamos leche cruda leche cruda leche de vaca no la que venden en el supermercado que es tratada necesitamos leche cruda ok claro un termómetro de cocina una romana y el cuajo el cuajo depende aquí hay todas las indicaciones cuando lo compra te dicen cuánto cuajo se necesita por cada litro de leche yo por ejemplo aquí voy a utilizar un gramo y medio de cuajo y le voy a añadir 25 gramos de agua fría bien fría y ahí lo voy a derretir es importante agua fría porque si tienes el cuajo así le pone agua caliente ya no te va a salir otros ingredientes que necesitamos después vamos a ver la medida es el yogurte hecho en casa nosotros hicimos un yogurte en el próximo día vamos a poner la receta de cómo se hace yogurte en casa de verdad es delicioso pero si no tienes esto hecho en casa puede utilizar cualquier tipo de yogurte pero que sea natural sin frutas sin nada una olla como esa en acero no utilices para nada por favor una olla en aluminio porque no te sale la no te sale el queso ok no te sale el queso mozzarella para nada utiliza sólo olla y acero ok bueno entonces una vez que está bien fría la leche que la ponemos adentro de la del congelador por una hora más o menos hasta que se van a matar todos los bacterios la vamos a poner dentro de una olla y la llevamos a los 40 grados cuando llega a los 40 grados apagamos el fuego y la ponemos aquí en una mesa siempre recuerda esté mezclando cuando estamos haciendo eso porque así la temperatura interna va a ser homogénea por cada litro de leche añadimos una cucharita de yogurte ok entonces 5 cucharitas de yogurte por 5 litros de leche también le añadimos mezclando mezclando adentro el cuajo líquido ok y seguimos mezclando por lo menos por uno dos tres minutos hasta que todo va a ser bien homogéneo una vez que está así la ponemos aquí en un lado no estoy poniendo el fuego la cubrimos y la dejamos reposar necesita quedarse a una temperatura de 37 grados por lo menos por una hora después de una hora mira ya se va especiendo ok ya se está formando la primera fase del queso con un cuchillo hacemos corte y necesitamos hacer cortes hechos así primero de un lado después del otro porque necesitamos recabar los cubitos ok estos cubitos esta es la primera fase que se va a cortar la leche y de un lado no va a salir la parte espesa y del otro lado la parte líquida y lo dejamos ahí por los 20 minutos después de estos 20 minutos vamos a ver cómo están los cubitos vamos a ver que ya de verdad salió bastante bastante agüita bastante suero que tienes esto es muy importante ahorita estos cubitos necesitamos romperlo y con una dehesa o también con una frustra de esta que se usa en repostería para batir la crema necesitamos hacerlo en pedacito pequeñito como un granito de arroz ok tienes que ser pequeñito pequeñito lo batimos bien lo mezclamos bien verificamos si abajo no hay cubito grueso y una vez que estamos seguros la tapamos la cubrimos 37 grados siempre es su temperatura ideal entonces en un lugar seguro y la dejamos reposar por cuatro horas después de cuatro horas ya vamos a ver que obtenemos lo que necesitamos en italiano se llama callata en la parte superior tenemos todo el suero este suero es muy indispensable muy adecuado para hacer muchísimas cosas en cocina en repostería se puede utilizar en lugar de la leche para hacer por ejemplo la crema o también como voy a utilizar yo lo voy a utilizar en otra receta que vamos a hacer la el queso ricotta te vamos a sacar primero todos aquí todos el suero la aplastamos bien con eso para recuperar todo el suero porque ahorita necesitamos yo la llamo callata porque se llama en italiano en español te juro no sé cómo se dice cómo se llama esta masa que tenemos aquí abajo entonces tenga la paciencia conmigo la aplastamos bien para que se saca para que salga más parte posible de suero de ahí la vamos a poner ahí en una a descubrir ok necesita sacar otra parte de su suero que tienes adentro la aplastamos bien por ejemplo él mira esta olla es particular porque abajo tienes un espacio para recoger todo el suero es la misma olla que se utiliza para cocinar la pasta ok para cocinar los espaguetis por ejemplo la aplastamos bien 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 y ahorita ya te voy a enseñar la voy a subir y te voy a enseñar que abajo se queda todo el suero mira así tiene que ser ahí tenemos que dejarla por lo menos por 4 o 5 horas ok hasta que se va todo afuera una vez que obtenimos este resultado siempre recuerda te la vamos a cubrir y la vamos a tener a 37 grados después de eso 45 horas la ponemos en un plato y la cubrimos con una bola ahí ya vamos a ver que vamos a tener esa parte pero todavía no está lista necesita otro en total necesita 18 horas para ser lista ahorita vamos a hacer la prueba para ver si de verdad obtenemos queso o obtenemos la mozzarella y esto se verifica con su acidez ok estamos haciendo un proceso totalmente natural ponemos adentro de una ollita con agua caliente que hacemos hervir un pedacito pequeñito y mira si no está lista no va a hacer el trabajo clásico que hace la mozzarella que va a hacer filo y lo que va a hacer eso mira ya te va a dar cuenta ahorita que lo estás haciendo si no hace esto y se va a derretir entonces lo único que tiene que hacer es esperar otra horita más y así cortar un pedacito y hacer esa prueba cuando estás así que ya tiene este resultado entonces si estás listo ya puede hacer la mozzarella y esto pedacito que vamos a hacer por si acaso lo voy a probar será bueno no será bueno no sé ya va a ver el resto uy qué rico bueno entonces estás lista ya está lista para poder hacer el queso mozzarella vamos a cortar la callata en italiano se llama callata entonces llamámosla con su nombre la vamos a cortar en pedacitos pequeñitos así y necesitamos hacer unos palitos así en esa manera una vez que la cortamos todas así ya está lista para la próxima elaboración ahorita vamos a ver lo que más necesitamos para hacer el queso mozzarella primero que todo es una olla con dentro agua y que está hirviendo y dejamos ahí que está hirviendo otra joyita con agua que pero está a 50 grados de temperatura aquí tenemos los palitos de callata aquí tenemos 18 gramos de sal cubito de hielo 4 5 10 2 litros de agua fría y una bull vacía y en esta bull vacía vamos a hacer un trabajo primero que todos vamos a hacer la salmuera que es el agua de gobierno en italiano se llama de conservación de la mozzarella la vamos a mezclar bien fría no te preocupes la sal se va a derretir en el agua fría lo único tienes que mezclar así se va a derretir si no la mezcla no se va a derretir la sal una vez que está totalmente derretida le vamos a añadir el hielo porque estamos haciendo esa agua así lo vas a ver después pero ya te voy a anticipar algo es que necesitamos crear unos choc térmico a la mozzarella porque una vez que la hicimos la tenemos que poner ahí en el agua fría para que se bloquea y va a tener su forma ahorita comenzamos la verdadera preparación de la queso mozzarella la ponemos todas esto palito ok adentro de una bull y le vamos a añadir agua a 50 grados esta fase es muy importante porque va a subir la temperatura de la mozzarella del queso y una vez que ya comienza a sacar esa agüita de ese color le vamos a añadir también el agua a 90 grados 95 grados el agua súper súper caliente en esta manera se van a se va a preparar para afilar para hacer de verdad como masa de mozzarella le sacamos un poquito de esa agüita que tienes adentro y le añadimos agua caliente ahí ahí hay la magia mira la magia mira mira como se está uniendo toda mira esto es el verdadero secreto de cómo se hace el queso mozzarella ahorita con un palo de madera así la vamos a recoger todas la vamos a unir todas la ponemos así y cuando vemos nos damos cuenta que se quiere parar la bajamos del agua caliente la subimos y la bajamos la subimos y la bajamos le sacamos un poquito de esa agüita que está un poquito más fría y le añadimos agua caliente así que la podemos trabajar más fácilmente cuando obtenemos una bola total única ya está listo muy bien ahorita ya está perfecta la masa cortamos pedacito pequeñito de la masa principal y lo ponemos aquí mismo adentro del agua fría el agua de gobierno la salmuera y ahí ya tenemos queso mozzarella lo único que necesitamos esperar por lo menos una media hora para que se van a compactar para poderla comer pero ya tenemos no será muy bien ya sabe cómo se hace entonces el resultado final que esto es espectacular es espectacular y ahora ahora la vamos a probar pero primero le recuerda suscribirse a mi canal si no lo ha hecho de compartir este video con todos tus amigos darle un like comparte 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 mi sitio internet donde puede ver todas mi receta y no te olvides de nada ok la vamos a probar pero mi pregunta es esa ¿sara buena? no será buena no sé no sé no sé vamos a probar vamos a probar a ver piccolina andiamo intanto assaggiamo così violentemente ¿sara buena? no será buena? no será buena mamma mamma mía mamma mía mamma mía mamma mía mamma mía AMENA hija contenta, mmm 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 e deliziosa também deliziosa benissimo buonissima facciamo un piattino give vogamola che prendino fiamo ingratito un poco di qui la beck horrigo é y te resta bien que dentro de la lima la proviamo così, vediamo e adesso la proviamo dentro eccoora así ¡Vamos! ¡Mamma mía! ¡Qué perfezione! ¡Buenísima! ¡Ricchísima! ¡Mamma! ¡Provala! ¡Mamma mía!